Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más al canal de RudexNorris con... Sí, señor, estamos con este jueguecito llamado... Sí, estamos... No sé por qué me está... Y no podré ni coger... Y no puedo pillar el coche o qué. Aquí tengo una cosita de puta madre, así que... Ah, vale, no son estos... Me decía Evie, joder... Qué cojones... Qué cojones que dices... Me ayude... No sé por qué me ayude... Ya cazada... No sé por qué... Lo que voy a hacer... Te voy a hacer que... Y no me voy a hacer nada... ah tu cara pues mira tío vale pues a mirar cositas de aquí pistola inteligente el problema es que es inteligente tío si no lo fuera aumenta el daño en 5 vale pues me tendré que quedármela porque x donde esta mi esta tío esta no es que tío es emblemática que quieres que te diga vale pues a tomar por culo esta fuera fuera esta es de potencia y un punto pues bueno a tomar por culo que te den por el culo mil veces amigo vale ahora quiero mirar cositas osea no no hay nada así que voy a estar haciendo cositas aquí lo que pasa es que como esta esto raruno en un coche rancho coronado gracias gracias estaré al loro también tienen estos bugs que no me dejan llamar a ningún coche ni nada así que bueno y se ha quedado bugueado esta mierda muy bien muchas gracias juego de puta madre de puta madre ay no mierda se queda bugueado y tengo que hacer el viaje rápido no puedes ignorar ya ahi se jodan todos los putos hijos del budu y su puta madre como me la han querido liar era obvio que me iban a meter cualquier mierda y tal pero bueno vale vale que no le vuelva a pillar aunque me ha hecho un medio favor no se ha sido raro si hubieran venido y me hubieran ayudado hubiera dicho bueno ok pero como no pues bueno le envio las coordenadas de un vehiculo que desapareció cerca de su ubicacion gracias intentare encontrarlo y reiniciarlo vale ya que veo que el juego va a su puta bola vamos a hacerlo al metodo del puto juego que pesadilla tío los putos bugs y su puta madre porque ya me contaras porque no puedo llamar a un puto coche y voy a cero de vida todo el rato coño ya o que ahi ves que facil vamo'n vamonos vamonos Aún no quiero ir para allá. Por ahora. ¿Pero qué demonios te pasa? De todo, amiga. Si te os opina. Se está como moviendo, ¿no? Joder, joder. ¿Tú también los ves, verdad? La curvatura del pico. Esconden algo. Algo malicioso. ¿Los flamencos? Así que son reales. Flamenco, flama, llama. Y la luz de oxígeno. No hay llama sin oxígeno. Escúchame. Llámame Clarice. Vale, Clarice. Los flamencos son un problema, sí. Pero tienes que volver a casa. De la main te echa de menos. ¿Volver ahora que están chillando? Imposible. Déjame a mí. Yo haré que se calle. Una motanda. Muy bien. Allá del juicio final. Veloz, severo, profundo. Joder, una virgen. ¿Cómo me meto por donde me sale? No, no, no. ¡Hostia! ¡No jodas! No, no. Se parecía un poco a lo de CJ. Como he visto a tantos enemigos juntos. Un barrio, nada. ¡Ah, que casi me caigo! Haber estudiado. A ver, amigos. Ahí. Ya está aquí, ¿no? A tomar por culo, a tomar por culo, a tomar por culo. ¿Qué ha pasado? ¿Y bien, Clarice? ¿Han dejado ya de chillar los flamencos? Quizá debería volver después de todo. Necesito... Apoyo. Solo alguien con caos dentro de sí puede alumbrar una estrella danzarina. ¿Clarice? Ah, se ha apagado. Acabo de reestablecer el contacto con el vehículo perdido. Un trabajo de primera, V. Ya ves. Le enviaré una parte del pago. Tío, a ver si me... A ver si me llama ya la Judy. Entre unas cosas y otras, colega. Ah, que aquí había alguna mierda. Vale. Estoy demasiado viejo para esto. Haré esto cuando tenga un poquito. Porque ahora que ha dicho eso, tío De... ¿Cuánta gente has matado tú? Pues ahora estoy con la cosa de no matar a nadie más En serio Vale, esto Ok Y parece que tengo más Un matasanos más por ahí Así que ni tampoco ¡Hombre! Hago esto y voy para allá V, se ha producido un altercado desagradable En unas obras El responsable está fuertemente armado Parece candidato a estudio psicológico Si terminas el trabajo con el virus Te envío los detalles ¿Qué dices? ¡Qué locura de bicho! Uno de los trabajadores ha vuelto loco Empezó a destrozar las zonas de obras Al parecer algunos de los obreros intentaron detenerlo Pero sus pistolitas no pudieron atravesar el exoesqueleto del tipo En fin Que huyeron O acabaron formando parte de la obra No sé si me sigues Va a comprobar, Lando ¡Hala, Lando! O acabaron formando parte de la obra ¡Hala, Lando! ¡Hala, Lando! ¡Hala, Lando! ¡Hala, Lando! ¡Hala, Lando! ¡Hala, Lando! se lo ha cargado ya hombre igual que yo a él protocolo de invasión bd-7a bd-55 bd-7a a ver 7a a tu poca casa ¿Pero por qué son tan dopados? O sea, la otra no tenía ningún problema. Este me mete con todo ese puto cañonazo a tomar por culo. Mira, me cago en tu puta madre. Juego de mierda, me cago en tu puta madre. ¿Qué tal si saltas? Hija de mi vida. ¿Quieres jugar a malas? Trabajamos, jugamos a malas. Tú no te preocupes. Hola, buenas tardes, caballero. A tomar por culo. ¿Qué le parece? ¿Bien? ¿Qué de puta? Uy, casi me da. ¡Qué putada! Venga. Me enchuflo y seguimos, ¿vale? Venga. Pa' ti. Uy, casi me das. ¿Dónde estás, amigo? Aquí. Bueno, no te preocupes. Te corto el circuito. Y a tomar por el culo, ¿vale? No, me preocupes. Tú sigues. ¿Qué tal? Vamos a intentarlo. Tres BDs. Y un y nueve. O sea, si hago BD, BD. Joder, tío. Joder. BD. Es que qué puta mierda, tío. ¿Me lo haces bien? Venga, toma por culo. Vamos. 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 Oye. Tres BDs. Vamos. 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 cincuenta y cinco 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 Cibersicopsis por culpa de vuestro puto Exoesqueleto, está destrozando todo el edificio El trabajo de toda mi vida Os enviáis, o enviáis a un equipo De respuesta rápida para deshaceros de él O tendré que llamar a la policía Yo no me gustaría tener que A la pasma haciéndome preguntas De ninguno de nosotros, que ninguno de nosotros Quiere que responda ¿Qué pincho? No tiene buena pinta No puedo jaccarlo, ¿no? Joder ¿Qué pincho? 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 He de decirte que esa Mary Tuya tiene la cabeza bien amueblada Te trajo hasta aquí en el último momento posible Tu cuerpo está rechazando los implantes y no me extraña No estás preparado para ellos Son de uso militar, no puedes utilizarlos sin el entrenamiento adecuado Joder, ningún civil debería usarlos de ningún modo Puedo darte una receta para analgésicos Pero ten esto presente El dolor es la forma que tiene tu cuerpo de avisarte Si lo ignoras y sigues usando ese cromo Podrás dañarte permanentemente la columna Aún estás a tiempo de quitarte ese exoesqueleto Pero si te rompe la columna no podrás volver a moverte por tu cuenta Deja de llorar He conseguido pillar vivo al cielo de secueta Aunque me ha dado mucha guerra Te envío los detalles Joder Supongo que ni los brazos neumáticos puede levantar la moral del entorno El pobre hombre casi había perdido el control de todo antes Ah, vale Vaya, vaya Un buen ejemplo de gestión creativa Parece que este desarrollador no tenía problemas a la hora de crear una amplia gama de necesidades y soluciones empresariales Seguro que sus antiguas conexiones con traficantes de armas El NCPD Y otros personajes turbios le fueron de gran ayuda Y si una necesidad determinada no es suficiente Bueno, siempre están las clásicas soluciones de dislocar brazos y romper rodillas La clave del éxito resiste la flexibilidad Sobre todo la moral Me alegro mucho de que la trajeras con vida El pobre hombre casi había perdido el control de todo antes de darse cuenta de que lo había pasado Oh, vale Vamos Vamos, aquí hay algo Puedo hablar, puedo llamarte El número al que llaman no se encuentra disponible Por favor, deje un mensaje No puedo, ¿no? Ya que yo Mira que soy tonta Vale Vamos a hacer esto Para que no tenga un arma cuerpo a cuerpo Legendaria Que pueda reventar Hostias como panes No voy a decir nada Coca-Cola para todos Todos son referencias españolas A mí me jodas Por ganar Por ganar Por ganar Está llenito de gente Parece que es alguna especie de funeral Me cago en todo Y yo Ya que nos ponemos Nos cagamos todos El día de la bestia El mensaje de Claire El mensaje de Claire Vale Vamos a llenar Llamo por Olo cuando llegues Joder Joder, tío O sea, de verdad Pero que te pasa Aquí está Ah, vale Tengo que hablar con él ¿Qué coño quieres? ¿Es una pregunta trampa? Es una fiesta, ¿no? Solo para invitados Patriotas de sangre roja, blanca y azul Piérdete Tranqui Solo quería pasar un buen rato Beberme una birra Fumar ¿Es que te parece esto un puto picnic entre vecinos? Zumb, estás muy tenso ¿Algo va mal? ¿Tienes problemas en casa? Ah, eres una graciosilla, ¿eh? ¿Quieres echarte unas risas? Walker, todos queremos echarnos unas risas Es un día precioso Todos nos lo estamos pasando bien Como si fuera 4 de julio Sería una pena tener que decirle a Gunner Que alguien lo ha jodido, ¿no? Sí, vale, lo sé Así me gusta Ahora ve, bebe, disfruta Celebra tu puntuación Que no estaba mal ¿Habéis montado una competición? Sí, de escupitajos de plomo Me apunto Qué mala suerte Estábamos a punto de cerrarla ¿Qué? ¿Es que tenéis miedo de que os sobe los morros? Pero, ¿tú sabes con quién coño hablas? ¿Eh? He servido en tres guerras Tres, he luchado en el frente Frankie Walker ¿Qué es lo que he dicho, eh? Nos lo estamos pasando bien Si quieres demostrar algo, adelante Será divertido ¿Y cuáles son las reglas? No es un concurso de tiro normal Necesitas tener buen ojo Pero también la cabeza en condiciones ¿Por? Porque antes de cada disparo hay que beberse un chupito ¡Por Gunner! ¡El nuevo jefazo! Me gusta como suena ¿Algo más que debas saber? Hay cuatro puntos Disparas a los blancos con el careto de Holt dentro del tiempo Cuantos más laveculos te cargues, mejor Por ahora va ganando Walker Cuarenta y tres puntos Si lo superas, el premio es tuyo Vamos a acribillar a Holt Lo que imaginaba Tienes pinta de que te gusta fardar A ver qué sabes hacer Coge este revólver Úsalo para que los disparos valgan Esto es cuestión de habilidad, no de tech Ve al primer punto Empezaremos cuando estés lista Mucha mierda Si, por la de... Vale Ya me pongo a robarles Hostia, pues me he ido a tomar por culo ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Juego, Dios! No era difícil, eh Vale, voy a guardar Vale, no puedo guardar Tío Bueno, venga A beber ¡12 segundos! ¡Vamos! No te pases de la línea al disparar Descalificación automática ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Siguiente punto! ¡Siguiente punto! Vale, o sea que tengo que estar maravilloso ¡Eh, eh! ¡Primero el vodka! ¡El tiro a Holt luego! En serio, tío La brisa es... ¡Las ha tirado! ¿Qué coño es esto? ¿Alcohol de tu mar? ¡Tú dispara! ¡Tienes 12 segundos! ¡Si cruzas esa línea! ¡Y disparas! ¡Te quedas fuera! ¡Rudy! Ya has tenido tu oportunidad ¡Lo del rey justo! ¡Y alto! ¡Siguiente punto! Tío, pero ¿por qué están tan a tomar por culo unas de otras? No lo entiendo, coño ¡Cuidado, chum! Bueno, mejor Así lo hago bien Desde el principio O sea Dice ¿Tiene 12 segundos? Pues yo que sé Quería que me iban a decir ¡Ya! A partir de ¡Ya! Pues no Me lo tienen que decir Cuando me les ha llegado los huevos ¡Tócate los cojones! ¡Venga, vamos! ¡Juego, vamos! Bueno, venga A beber ¡12 segundos, vamos! ¡No te pases de la línea al disparar! ¡Descalificación automática! ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Siguiente punto! Vale, voy a seguir esto Ah, vale, vale, vale Que no tengo que ir a las bravas Sino que tengo que Que hacer esto así, vale ¡Eh, eh! ¡Primero el vodka! ¡El tiro a Holt luego! En serio, tío La brisa ¡Las ha tirado! ¿Qué coño es esto? ¿Alcohol de camar? ¡Tú dispara! ¡Tienes 12 segundos! ¡Si cruzas esa línea y disparas! ¡Te quedas fuera! ¡Rudy! ¡Ya has tenido tu oportunidad! ¡Joder, no es justo! ¡Y alto! ¡Siguiente punto! ¡Qué putada, tío! Necesito la puntuación máxima ¡Va a estar jodido, eh! ¡Pasa, loca! ¿Qué es donde se me han puesto nerviosos? ¡Una de fondo! ¡Por Gunner! ¡Tienes 12 segundos! ¡Órale, órale, órale! ¡No pases de la línea! ¡No queremos tramposos! ¡Espérate! ¡Último punto! ¡Oh! ¡Me la coméis muy fuerte! ¿Cuántos hay aquí, tío? ¡Una ronda más! ¡A beber! ¡Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once! ¡No puedo! ¡Voy a votar! ¡No! ¡Espérate! ¡No puedo! ¡O sea, necesito usar todas! ¡No, este no! ¡Este no! Tengo que acertar todos Porque si no No me dejan ¡Que se puede! ¡Sí! Pero no era así jodido el tema este Vamos a intentarlo Si ya no puedo esta Pues que le follen No sabes, indirectamente Vamos por allá ¡Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce! ¡Doce segundos, vamos! ¡No te paras de la línea al disparar! ¡Descalificación automática! ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Siguiente! ¡Aaah! Tío, que mierda ¡Pero qué coño he hecho, tío! ¡Iros a tomar por el culo! ¡Iros mil veces a tomar por el culo! ¡Cago en Dios, tío! ¿Qué le pasa a este juego? Me gustaría poder pegarle tiros Sin estar con el... Con la puntería esta de mierda Pero bueno Venga, otra vez A ver si... Yo quiero esa puta arma Me suena la polla Cómo hacerlo Pero yo quiero esa puta arma Si les empujo Se me ponen nerviosos Dicen ¡Ay, que me ha pegado! Tonto a los cojones Bueno, venga ¡A beber! Ven ¡Ven! ¡12 segundos! ¡Vamos! ¡No te pares de la línea al disparar! ¡Descalificación automática! ¡Yis! Por un poco ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Siguiente punto! Vale ¿Puedo guardar? No puedo Vale Voy a ir tranquilo A ver si se van a poner nerviositos Aquí los colegas Vale 12 Creo que con... Ok Creo que con esto podemos hacer cosas Primero el vodka El tiro a Holt Luego En serio, tío La brisa ¡Las ha tirado! ¡Ah! ¿Qué coño es esto? ¿Alcohol de camar? ¡Qué más da! ¡Tú dispara! ¡Tienes 12 segundos! ¡Si cruzas esa línea! ¡Para! ¡Te quedas fuera! ¡Pero se me ha ido el dedo! ¡Rudy! ¡Ya has tenido tu oportunidad! Joder No es justo ¡Y alto! ¡Siguiente punto! Jodido vamos hoy Vale Ya con conseguir 10 Me vale Así que ni tan mal Buenas Que no hay que tocarles ¡Una de fondo! ¡Por Gunner! ¡Uf! ¡Tienes 12 segundos! ¡Órale! 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 ¡No pases de la línea! ¡No queremos tramposos! ¡Perdóname! Ahora que ya he conseguido varias veces esto Pues sí Y a la última ¿No? Que ya con que dé a una ¿Cuánto? A nueve O sea, puedo fallar una Ojo Una ronda más ¡A beber! ¿Qué más porción es la mierda? Voy a votar Pues si quiere esta mierda Está caliente ¡¿Y qué quieres con el calor que hace? ¡DISPARA! ¡12 segundos! ¡Acuérdate de la línea! ¡Si te pasas te quedas fuera! Ahora se puede guardar, ¿no? No me deja Qué bueno, hostia Juego de mierda No me deja He ganado Después de tres intentos Luego tengo que venir a por este matasano A ver el que tiene Vámonos Soy el puto amo, ¿qué le parece? Pamito Imagina, ahora se ponen nerviosos diciendo a matarte ¿Por qué no aceptan la competencia así tan bestia? Y eso es bueno Pues mira, amigo Lo voy a hacer a mi modo Good money Ahora veamos. Es un honor, de verdad. Pero debo rechazarlo. No es lo mío. Entiendo. Hoy nos lo hemos pasado bien, con unos tragos. Da lo mismo. Ya nos veremos en las calles. O estás con nosotros o contra nosotros. Lo tendré en cuenta. Y para la ganadora. Enhorabuena de parte de Gunner. ¡Por los nuevos Estados Unidos! Y ahora... ¡Bebamos! ¡Calle 6! ¡Calle 6! ¡Coger! ¿Qué dices? ¿Qué qué? Eh, amigo. ¡V! ¿Qué haces? ¡Pero gratuísimo! ¡Qué cojones! Vale, se apodo... ¿Cuál es la que pillamos? ¿Cuál es la que pillamos hoy ahora? ¿Qué? ¿Es esta? ¿Dividimos? ¿Dividimos? ¿Qué? ¿Qué? Es que la inteligente me come los huevos, amigo. Ah, que es una escopeta. Ah, no. Con Takemura, mis cojones. Vamos a ir poniendo los con Takemura. Venga, hasta luego. Oye, no me parece mal esto de ir haciendo estas cositas. Vamos para atrás. Fuera de cámara estoy segurísimo de que voy a hacer el truco del dinero y así me evito de gilipolleces. Vale, aquí. Vamos a hablar con Yudi. Oh, Yudi, entran en mi vida. Ya estoy. Vale, la espéna. Sí, porque por aquí no hay ningún... No. Joder, qué putada. Despierta y despierta. Unete a nosotros, a nuestro colectivo. Hora de despertar punto web. Por fin me da un curro. Oye, V. Pasa loca. ¿Lista? Listísimo. ¿Estás nervioso, Tom? ¿Cómo lo sabes? Es la primera vez que haces algo así. Imagina que haces lo que hace una muñeca. Es solo otro programa. Eso se te da bien. Gracias por venir. He estado dándole vueltas. Teníais razón. A veces, el curso de acción más racional es una patada en los huevos y una bala entre los ojos. ¿Alguna idea de cómo llegar hasta Hiromi? Conseguí los planos. Ya pensé en todo. Bueno, no en todo, pero sí para entrar en el penthouse. Lo mejor será infiltrarnos desde el nivel de servicio. Sé qué hacer desde ahí. Recordad, dejad que el chip de comportamiento haga lo que quiera. No hay tiempo para deliberar o sopesar decisiones. Solo seguid vuestro instinto. Si os bloqueáis o os distraéis un segundo, os puede costar la vida. ¿Lo pilláis? ¿Y Maiko, dónde está? En una reunión con Hiromi, para evitar sospechas. Lo hará quedarse hasta que entremos. Vale, ¿entramos? Vamos allá. Vamos a entrar aquí. Vamos. ¿Cómo se le ha hecho? No hay tiempo para evitar que el chip de un descarga repetido de un PM producida por una central eléctrica cercana a Santo Domingo. No fue posible llevar a cabo un aterrizaje de Mergen. Los pasajeros que sobrevivieron al incidente se toparon con una venta de lómeras. La seguridad de Cantao que sobrevivió a la aterrizaje... Ustedes dos entran justo después de nosotras. Van directo a Clown. Ya era hora, joder. La compañía ya ha anunciado que iba a tomar fuertes medidas contra los campos de los hombres. Abusada hay pandilleros merodeando. Después de la pausa, la presidenta de Ayer está realizando mil declaraciones sobre el flujo de refugiados holandeses. Me tengo que conectar al panel del otro lado. ¿Puedes chingártelos? Ah, sí. Que todo tiene que joderse siempre aquí. ¿Qué? Estoy hasta la polla de esto. Soy un soldado, no un poquito mal. Que déjeme... Es que hay que hay que hacer hambre. Uy, qué susto. Habría que iba a venir, eh. Primero esto. Miramos lo que tiene. Un gancho. Joder. Inventario. De este solo tengo esto. Vale. Este como... Ahora podré, ¿no? Este tiene esto. Mierda. Es un... Para esto necesito ser nivel 31. Que voy a estar a punto de subir. Sinceramente. Pero bueno. Vale. ¿Cuál de esta será la mía? Esta no? No sé cómo coño me ha visto. No sé cómo coño me ha visto. Seguimos enteritos. Entonces, ¿qué? ¿Todo es en posición? Tom y Roxy ya deberían estar en el cloud. Cuando Maiko nos indique, lo hacemos. Se encargarán de los de seguridad y tú te encargarás de Giroli. Pero primero, debes entrar a Giroli. Calla. Mamá tiene que hacer cosas. 1C. E9. Vale. 7A. No. E9. 5, 15. 5, 15. ¿No vienes conmigo? Es más probable que no te detecten si vas sola. Aparte, seré más útil aquí. Si activan cualquier alarma, la podré desactivar. Voy a cruzar el perímetro. ¿Me metes en el ático? Pensé que lo podía hacer, pero... Lo siento, es imposible. Tendrás que arreglártelas. Vale. Voy de camino. El elevador está del otro lado. Cuídate. Hombre, claro. ¿Situación? Estamos dentro. En el clouds. ¿Quién está en qué piso? Yo me encargo del nivel inferior. Tú mira arriba. Todo listo. Estado crítico, aunque estando. Harris retenía a los jóvenes de entre 13 y 18 años en una granja abandonada. Ah, vale. Esto es lo... Lo que hicimos con River. Tío, por lo menos pasan cosas de estas, tío. O sea, tienen relevancia. Baja al balcón, pero ten cuidado, ¿sí? Hombre, no. Voy a ir sin cuidado, ¿no? Te jode. La otra no. Yo me iba a tirar. Preparados. Ahora. No, no me esperes levantada. No, no quiero nada de escena. Todo lo que haces, sabe a corcho. Yo también te quiero. Buen chico. Te has ganado, que no te mate. ¿Qué te parece? Me han echado militares de agua. Eh, aquí. Pero es que si entro, se van a activar las alarmas. ¿No? BD 55. Malas. Jodido, jodido. Jodido, ¿no? Esto no. ¿Qué haces? ¿Han activado la alarma? No, si yo puedo impedirlo. Bueno, tendrá lo que se merece cuando llegue al fondo. Cállate, anda Ver ser concentrado Joder ¿Qué cojones? ¿Por qué se le ha pegado un puñetazo? Joder, colega Con la mierda esta A ver Esto a tomar por culo 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 Mierda A tomar por culo A tomar por culo No tengo ningún punto de ventaja, tío Es que a este le tengo ganas, ya Y me faltan dos niveles para ello Que también es verdad, tío Soy tonto Es que me pega donde es pequeño Y bueno A tomar por culo A tomar por culo Fuera Adiós Buenas tardes Que lo disfrute Adiós Me encantaría Pero Si me mentiré un poquito De cositas ¿Dónde vas tú con esta pedazo de arma? A ver si vas a ver a tus colegas Que no me apetece ¿Vale? Igual aquí Ve a la cámara de vigilancia En frente de la sala de seguridad La he cogido ya en pasadero Empezaba a creer que no vendrías Bien, mal Hagas lo que hagas Las pibas siempre te vuelven loco Y esta es todo amor No quería activar las alarmas He venido con cuidado Soltémonos la intro Terminamos cuanto antes ¿Por qué hay tres tipos? ¿A qué está jugando? Ese es el objetivo Hiromi sana ¿Y esos dos? El público de la presentación de hoy Hiromi responde directamente ante ellos Y ahora van a verlo morir En un charco de su propia ori Esto no es lo acordado Mírame ¿Lo ves? Te presento mi puta cara De tel... Rige Para ellos el poder es una cuestión de fuerza De crueldad Es mi única mano Voy a desconectarlos No estarán muy contentos después de un despertar tan busco Amigo Un espectáculo termina y otro empieza Igual de bueno y de inolvidable ¿Entiendes? Maiko, en el plan no estaba previsto dejar testigos Hablamos de una demostración de fuerza Eso requiere que haya público Nadie sabe mejor que yo Cómo hay que manejar esto Tienes que fiarte de él Lo he pensado todo Muchas veces O sea, que quieres reemplazar a Hiromi Aunque eso implique unirse a los garras de tigre ¿Cómo esperas si no que proteja el Clout Frente a las demás bandas? Esto no me gusta un pelo Muy tarde para tener dudas Tom y Roxy han hecho su parte Tu pequeña revolución de las muñecas está en marcha O le ponemos la guinda y lo ganamos todo O dejamos que todo sea para nada Haz lo que debas Y la espada va a ser mía Bueno No es Parcar Pero... Espera ¿Qué pasa? ¿Quién es esta? La prueba de que a Hiromi Shato se le acaba el tiempo Esta Merc ya ha molestado antes a la clientela del Clout Ella mató a Oswald Forrest Y ahora ha allanado la morada del señor Shato Pero por si fuera poco Eso es a donde nos ha llevado la absoluta incompetencia de Hiromi ¿Qué? ¿Qué diablos? Llevo mucho tiempo observando lo inepto e inútil que es Hiromi Shato Hostia, que encima esta tiene... Recompensa Pero a Oswald Creo que es obvio que esto lo supera con creces ¿Qué es eso de...? ¿Ese C? No sé qué coño es V, ¿qué chingados está haciendo? El Clout necesita un nuevo rumbo Espera, Maiko Creo que te estás pasando Veo que no todo está cerrado V, tienes que chingarlos ¿Para eso vinimos? Me aburre tanta palabrería Mejor zanjamos esto ya Te voy a joder, activa Adoro este curro ¿Adoras esto? ¡Cabón la revista! No te atrevo a esta quemada Ah, la última vez, genial La última vez que viene Ah, la última vez No, nada No 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 ¿Qué coño pensabas? ¿Tienes idea de lo que va a pasar ahora? No En realidad sí O te piras y nunca vuelves A aparecer por el Cloud O acabo contigo Aquí y ahora Lo tenías todo planeado Pero olvidaste una cosa Yo también tengo un chip de muñeca El problema De que tengas un chip Venga Andale V, salte de ahí La salida está en el nivel inferior del departamento Y luego busca el elevador Espera un momentito Mira por donde me paso yo Tu chip de muñeca amiga Mira por donde me paso Por ahí me lo estoy pasando No, manchota ¿Te gusta? Nada más Y llevo demasiadas cosas Vale Vale, perfecto Tom y Roxy están afuera Y a salvo Nadie lo siguió Ve a la calle Están en los puestos de comida ¿La mataste? Ella se la buscó Ay, no seas cabrón ¿La mataste? No ha sido culpa mía Ella empezó Perdona, pero no te creo Había otras formas Vale Lo haremos de otra forma Vamos a hacerlo así Vamos a seguirle el rollo Me aburre tanta palabrería Amiga Joder A ver Por fin has llegado Empezaba a creer que no vendrías Bien, mal Hagas lo que hagas Las pibas siempre te vuelven loco Y es Es todo amor A mí tampoco me cae bien Es todo apariencia Terminamos cuanto antes ¿Por qué hay tres tipos? ¿A qué está jugando? Ese es el objetivo Jiro Misato ¿Qué están viendo? Un vídeo de la próxima muñeca top del Cloud La elegí yo personalmente La afortunada que reemplazará a Evelyn Que sea más espabilada ¿Y esos dos? El público de la presentación de hoy Hiromi responde directamente ante ellos Y ahora van a verlo morir En un charco de su propio hoy Esto no es lo acordado Mírame ¿Lo ves? Te presento mi puta cara De te lo dije Conoje los garras Para ellos el poder es una cuestión De fuerza, de crueldad Es la única manera Maiko Voy a desconectarlos No estarán muy contentos Después de un despertar tan brusco Un espectáculo termina Y otro empieza Igual de bueno y de inolvidable ¿Entiendes? Maiko, en el plan No estaba previsto dejar testigos Hablamos de una demostración de fuerza Eso requiere que haya público Nadie sabe mejor que yo Cómo hay que manejar esto Tienes que fiarte de mí Lo he pensado todo Muchas veces Ya, vamos a seguir el rollo Haz lo que debas Bueno No es Parker Pero Espera ¿Qué pasa? ¿Quién es esta? ¿Qué es? Esta Merck Ella mató a Oswald Forrest Y ahora Pero por si fuera poco Eso es a donde nos ha llevado ¿Qué? Llevo mucho tiempo Observando lo inepto e inútil Que es Hiro Misato Pero ahora Creo que es obvio Que esto lo supera con creces Ube, ¿qué chingados está haciendo? El Clouds necesita un nuevo rumbo Y por el tono de tu voz Supongo que las manos al timón De ese nuevo rumbo Serán las tuyas Con vuestro permiso Sobre mi cadáver Nos íbamos a deshacer de ellos Entiendo que Estas son tus condiciones También Ube, tienes que chingarnos Para eso vinimos Venga, sigue Me aburre tanta palabrería Mejor zanjamos esto Voy a intentar Te voy a arrebentar yo mismo ¡Te voy a arrebentar! ¿Qué coño pensabas? ¿Tienes idea de lo que va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Tendrán su venganza Has convertido el Clouds En una bomba de relojería Has intentado jugársela A todo el mundo, ¿verdad? Te apuntaste al plan de liberación Hiciste como que querías ayudar Pero lo único que buscabas Era el puesto de Hiromi Bravo Solo te ha faltado un detalle Aún puedo conseguir Y nadie va a detenerme Ni sus cadáveres Ni el tuyo Amigo Así asá esto, ¿eh? ¿Que si yo sí tengo que matarla o qué? ¡A buen Dios! Voy a intentar no matarla, tío Me aburre tanta palabrería Mejor zanjamos esto ya Me toca Ah, mira Ah, mira Este sí lo puedo Ah, mira, mira Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Tendrán su venganza Has convertido el Clouds En una bomba de relojería Eso no lo sabes Puede que todas esas vidas Sean suficientes para los garras Echando cálculos Son mejores que el jefazo de Militech Verán que no vale la pena Se lavaron las manos con el Lysis Quizá ahora hagan lo mismo con el Clouds Maiko Es hora de dejarlo ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Ándale, Uve Salte de ahí La salida está en el nivel inferior del departamento Y luego busca el elevador Hasta luego Tom y Roxy están afuera Y a salvo Nadie lo siguió Ahora sí que sí Ve a la calle Están en los puestos de comida Vale, no me la he cargado Ya está ¡Mierda! Tendría que haberlo visto venir Tal vez tenía planeado esto desde el principio Desde que entramos a su oficina ¡Carajo! ¡Soy una pendeja! No dramatices, Yui No es lo mismo ser una pendeja Que creer que la gente es buena Yo sé que tú eres buena No tengo que creerlo Simplemente lo sé Gracias ¿Dónde me ha beso? Ahí te ves, Uve Nos vemos Yudi Otro nivel Vamos Venga, que ya tengo un poquillo más ahí Una pregunta Si no veis bien lo de llevar implantes ¿Qué pensáis de los constructos? Ah, sí Te refieres al Relic Es un tema interesante, ¿verdad? Un asunto complejo Y fluctuante Todo depende de si el engrama es la copia de una persona O si esa persona solo existe en el reino digital Digamos que el engrama es solo una copia Entonces, ¿qué? ¿Podrías decir que esa persona es real? Si es de verdad consciente Entonces un budista lo reconocería como un ser humano Una copia perfecta de una mente humana compleja Sigue siendo una mente humana Pero Puede reencarnarse Y si no puede ¿Aún se puede considerar que tiene alma? Lo que dices se podría resumir como Es complicado Hola, V Solo quería dar otra noticia de Randy Poco a poco está volviendo a la humanidad Es difícil de creer Pero parece que todo va a salir No me imagino a la alegría que estoy Te envío una foto de Randy Espero que pronto Él te pueda dar la graza Digamos que un engrama es solo una persona digitalizada ¿Para ti sería auténtica? El budismo no condena la digitalización por sí misma En los templos suelen peredicar máquinas expendedoras No No condenaría el simple acto de la transferencia Bajo la condición de que estuvieran de acuerdo con ella Hay que recordar que se sigue prisionero del cuerpo Aunque ese cuerpo no esté hecho de carne Supongo que la inmortalidad no te va mucho, ¿verdad? Aquel que no puede morir No puede nacer en una vida mejor Y nunca llegará al Nirvana Johnny, ¿tú qué dices? ¿Eres tú o solo una copia? ¿Y qué más da? Ya lo has oído Estoy atrapado en unas líneas de código Y en tu cuerpo ¿Y si Johnny Silverhand está realmente muerto? Quizás solo seas una... Ya sabes ¿Una imitación? ¿Eso querías decir? Si el Johnny Silverhand real está tieso Es su puto problema No el mío No me digas Creo que me va a doler la cabeza solo de pensarlo Bueno, que tengas la mejor de las suertes Hasta la vista No te desvíes del buen camino Mira el Kimping, ¿sabes? ¿Qué narices te pasa? Perdón, quería ver a Kimping Voy a reunirme con Takemour A ver qué se cuenta el viejo zorro este Voy a ir corriendo Pero ya que puedo Voy a marcar un viaje rápido Y a tomar por el culo Ay, como me pican Ay, venga, vamos Vamos, güey Que me pillan Ay, que me pillan Ay, no, si es por aquí Joder, que turbio esta zona, ¿no? Hostia, aquí molaría un huevo Que pusiesen cosas en plan De miedo, tío Una misión secundaria de miedo Estaría de putísima madre Y la verdad Hola, un amigo me ha pasado tu número He oído que eres la hostia en lo tuyo Si es la pura verdad Tengo un encargo para ti Llámame si te interesa Bueno, si llame Gracias por invitarme Yo también me divertí mucho Tu familia es fantástica Me lo pasas genial Bueno, mi familia piensa que yo tengo Una amiga fantástica Gracias por todo, V Debería pasarte otra vez Y pronto Hablamos Para mí Ari no he chargote Ánimo, V Venga, tío Si somos amigos Yo, canta ahí Porque para quien no lo sepa Se puede seguir siendo amigo De una persona Aunque te haya dicho Hola Que me mola Me imagino el Takemura diciendo ¿Qué? No tenías más cosas que hacer, ¿no? La verdad es que sí Pero he dicho Igual se pone nervioso Me alegro de verte, V ¿Pasa loco? Esto parece bastante apartado Es lo más adecuado Para una reunión secreta ¿Qué coño te ha pasado? Estás hecho una mierda Me han robado Los implantes El dinero Y la dignidad Fíjate bien No es todo malo Así pasó Así pasó de haberse ido Por las calles ¿Está aquí ese amigo tuyo? ¿Moda? Llegará en cualquier momento ¿Vas a explicarme Quién es por fin? El guarda espaldas De Hanako-sama ¿De Hanako Arasaka? ¿La del portaaviones Atracado en la bahía? ¿La hija de Saburo? Sí Y si te crees Nuestra siguiente reunión Será con ella ¿Seguro que es de fiar? Sí Uf, eres súper convincente No tengo nada que perder ¿Hace mejor? Peor Porque yo sí que tengo Mucho que perder Ahí viene ¿Hay algún método Para tener como una especie De sigilante Como en Palos En plan convertirte Completamente Una gota En mitad de ninguna parte ¿Es una piba? No, es un tío ¿Qué pasa, loco? Takemura-san Hola ¿Es esta? Tu ladrona Es mi testigo V Puedo hablar sola ¿Sabes? Pues habla Me han dicho Que sabes cosas Vamos Lo que voy a decir No te va a gustar Necesito que garantices Mi seguridad Es garantizado Puedes confiar en Oda V Está bien El Compeki Plaza Yo estaba allí Aquella noche Parecía la típica Pelea de familia Hasta que Yorinobu Se lanzó contra Saburo Y lo agarró ¡Silencio! Ni una palabra más Llevarás la muerte A tu puerta Pero Es la verdad Anako-sama Debe oírla Mi única preocupación Es mantenerla a salvo En esta ciudad Olvidada Por los dioses Está en peligro Ahora Durante el desfile En honor de Arasakasama Sin duda Te traigo a una testigo De su asesinato ¿Y te preocupas Por un ridículo desfile? ¡Iliota! Correcto A diferencia de ti Yo aún no he roto Mi juramento Pero no se puede ignorar La verdad Lamentarás Esas palabras Lo único que lamento Es haber venido A reunirme contigo Han puesto precio A tu cabeza Te hago un favor Al no cortártela Ahora mismo Para llevársela A Yorinobu-sama ¿Qué harías tú Si estuvieras En mi lugar? Yo no hago favores Le llevaría tu cabeza A Yorinobu-sama Entonces Tienes suerte De que yo No sea tu Oda Tampoco es que te pidamos demasiado Solo una reunión breve Hanako debería decidir Si lo que decimos es verdad No puedes decidir por ella ¿Nos ayudarás? No lo haré Pero dejaré Que salgáis de este lugar De esta ciudad Y lesos Si os vuelvo a ver A alguno de los dos No seré tan inteligente ¿De mucho cuidado Amigo mío Estamos muy lejos De casa Joder Mi turbia Manda una postal Cabronazo Con un zumbado De anasaca Tenemos de sobra Menudo amigo ¿Tienes más? Solo él Por desgracia Bueno Lo hemos intentado Lo hemos intentado Sí Y hemos obtenido Algo útil ¿Eh? ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho Oda Volverán a Tokio Después del desfile No lo entiendes El desfile Tal vez sea nuestra oportunidad Si de alguna forma Llegamos hasta Hanako-sama Antes habrá que hacer un reconocimiento Necesitaremos un mapa de Japantown Espera Te toca llamar a tus amigos ¿Conoces a algún Fixer Que nos aire? Espera Para el carro Lo dices como si fuera tan fácil Como hackear una M.A.S.C. Tú mismo has dicho Que Hanako Tiene la seguridad Más férrea de Night City Correcto Por eso quiero Que contactes Con un Fixer local Conozco a la Fixer perfecta Wakako Okada Tiene un salón de pachinko En la calle Jig Jig Debemos hacerle una visita ¿Vienes conmigo? Sí Claro ¿Por qué no? De estar en connivencia Con el gobierno De los nuevos Estados Unidos La comunicación entre Militech Y los federales Siempre ha sido fluida Su presidente Donald Landy Antes dirigía el Pentágono Elizabeth ¿Qué es ese nombre? Uno de tantos en Night City Cuidado ¿Quién es de mí? Demasiado No, no, no ¿Estás bien, Goro? Sí ¿Y esa preocupación No repetida? Solo preguntaba ¿Es que tiene que haber Un motivo oculto? Discúlpame No pretendía Como estamos aquí Ahí, Oiko, ¿no? Ah No estoy acostumbrado A esas preguntas A la gente como yo O nos va bien O estamos en la tumba ¿Tienes idea De lo que pasa En Arasaka? Solo lo que puedo Conjeturar O lo que veo En el tele Yorinobu Y sus títiles Son bien En la cámara E insisten Que todo Está bajo control Pero cuanto más sonríen Mayor es la mentira No sé por qué De repente Tiene tanto eco El colega este Lo que pasa Es que no tiene sentido Que haya tenido eco En un coche cerrado No es verdad Uy, ¿qué pasa ahí? Qué raro Ahora tendré la misión De Judy De poder ir Con ella En algún momento Como con River Así una cosa desenfadada Sin ningún tipo De problema Local Al huacaco Vale está el puto Eh, tú Cabronazo ¿Serás hijo De la gran puta? ¡No te muevas de ahí! ¿Qué? Eh, eh Oh, hola Cariño ¿Hola cariño? ¿Pero qué cojones? Respeta el espacio De cada uno Perdón, ¿decías? No te entiendo No comprendo No comprendo No comprendo Vaya ¿Pasa loca? Vamos, tronco Buah Este va de menos Este sonido Te la suda Ya estamos con los bugs Tronca, que te has dejado El móvil ahí arriba ¿Qué pasa loca? ¿Y tu encantador amigo es? Solo trabajamos juntos Eso es todo Takemura Goro Okada-san Te he conocido Un auténtico caballero Una pena Que lo busquen todos los soldaditos de plomo de Arasaka Toma Y tú, V Lo traes a mi puerta El puto amo soy Dame una sola razón Para que no avise a las autoridades Ya les habrías llamado Si es lo que pretendías Fácil Te puede la curiosidad Por saber que pasa Habla Y ten en cuenta Que aún tengo el teléfono a mano Mentira Lo tienes ahí atrás Necesitamos info sobre el desfile Que va a recorrer Japan Town Así que es Arasaka Otra vez Sí No está la sopa Lo que no acabo de entender Es ¿Por qué acudes a mí? Suma dos y dos El señor Desson No te coge el teléfono El señor Desson Está muertísimo Goro Recuérdame Por qué el gordo traidor de Dex No va a ayudarnos Ha fallecido Un sicario de Arasaka Se lo cargó Y lo tiró a un vertedero Una verdadera lástima Detecto un tono de amenaza Amenaza no Me preguntas por qué no llamo a Dex Y te respondo Es un hecho Nada más Bien Porque si no Acabarías como él No es nada Okada-san Nuestras intenciones son honorables Solo necesitamos información Es cuestión de vida o muerte Está todo en los pinchos ¿Cuál es el precio? Tengo los bolsillos vacíos Obviamente Es un regalo Es gratis Mentira Okada-san Lo gratuito suele acabar pagándose muy caro ¿Os los lleváis o no? ¿Gratis? ¿Estás segura? Tengo mis motivos Pero de paciencia ando escasa Bueno, cogemos, picho Japantown Todo el distrito estará acordonado para el desfile Carrozas dashi, la principal atracción Volarán hacia aquí por las calles a gran altura A lo largo de la ruta del desfile Balcones, pasarelas y miradores con vistas privilegiadas Hanako Arasaka, la invitada de honor Dará su discurso desde la carroza más grande Lo hará justo aquí No sé qué seguridad habrá Pero dados los recientes acontecimientos Será numerosa Y la guinda Agentes de Arasaka infiltrados entre la multitud Sin mencionar un puñado de francotiradores y drones Y por si fuera poca diversión Un netrunner por lo menos Usan la videovigilancia de la ciudad para controlarlo todo El punto de acceso principal aquí Un antiguo puesto de control automatizado De lo más útil Cuando acabe Las carrozas se irán volando de Japantown Y dejarán un montón de mierda que nadie va a limpiar Ya está Es todo lo que tengo Debería bastar Pues fuera de aquí Largo Gracias Wakako Estamos agradecidos Okadasan Uy Hoy había algo raro Una encantadora Dama madura Esta información Podría ser justo lo que necesitamos Pero intentaré investigar por mi cuenta Me quedaré aquí Y llamaré a algunos socios En cuanto tenga alguna novedad Te lo haré saber Cuídate Goro Tú también Hasta la vista Vale Cositas Me quedé Mierda Creía que podría haber ido por ahí Tan tranquilamente Pero no Creía que había algo interesante Pero no Ok Vamos a hacer esto A ver qué es Vamos para allá ¿Qué será? Por cierto Inventaria Me voy a cambiar esto Por El francotirador Que me gustaría algo de De que no es letal Macho Hombre Pasa loco No quería saber nada Oli Amigo Ni caso me hace Bueno pues nada ¿Qué será hacer? No me quiere hacer caso Vale La carta del tarot Y viniendo aquí Voy ahí Y lo pillo He tomado por culo Me quedo tan ancho Vale ¿Quieres pedos? No No quiero pedos Amigo La próxima cosa A un maldito Ese Fue Com bit Hostias La muerte El hierofante Va a estar todo el rato Diciendo lo de la muerte Aún faltan bastantes O sea Ya veremos en que se ha quedado esto. Vale. Sitios... ¿Puedo llamar a... El número al que llama no se encuentra disponible. Por favor, deje un mensaje. Jackie, yo... Mira que soy tonta. ¿Qué te cuentas? Antes de que se me olvide, me llamó una mujer. Elizabeth algo. Dijo que tenía un jale para alguien que entendiera de Virtus. Le dije que te contactara. Gracias por haber pensado en mí, Judy. Oye, no fue nada. Espero que los edis valgan la pena. Como caso, ha estado interesante. Espero que el pago también. ¿Y qué más te cuentas, aparte de eso? Ah, ya sabes, lo de siempre. Prefiero que me cuentes tus movidas. ¿Qué tal con las mocs? Susi no me da ni la hora, como siempre. ¿No podrías sustituir a Susi y liderar a las mocs? Ni loca. Prefiero seguir editando Virtus, gracias. Por si no te diste cuenta, lidiar con gente no es mi punto fuerte. ¿Cómo te metiste en las mocs, para empezar? Pensé que Susi y las demás podrían generar un cambio en la ciudad. Creí en ellas. ¿Y acabó siendo un negocio, como todo? No sé si diría eso. Las vidas de algunas muñecas sí que cambiaron para mejor gracias a ellas. Tengo otra pregunta rondándome. Dime. ¿Cómo va el negocio de las Virtus? ¿Has grabado algo guapo? Depende a qué te refieras. ¿El porno cuenta? ¿Y cómo acabaste haciendo Virtus? Siempre sentí la fascinación por lo técnico desde Morrita. Cuando sentí mi primera virtud, pensé que podría hacerlo mucho mejor. Así que lo intenté y lo hice. Después una cosa llevó a la otra. Quería hablarte de otra cosa. Tengo todo el tiempo del mundo. Ha estado bien ponerse al día. Todo lo que importa. Llámame cuando quieras o ve. Aquí estaré. Me ha conseguido trabajo mi chorba. El bus del obrero. ¡Ay señor tío! ¡No! 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 Madre mía. Para quien no lo sepa es... Es un... No puedo mirarlo. Se prende la raids. Realmente no puedo... No puedo admitir. Ah vale... Tengo que ir para allá. El bus del obrero es una canción de escape. Escape es un grupo español... que para quien no lo sepa es un disco.... Un estilo de música reivindicativo, entre comillas. En principio se hizo con esa idea. Que me gusta la canción, porque al principio es orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes sin tener que sudar y sudar. Pa' ganar nuestro pan. Y este es mi vicio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución. Sí señor, sí señor, somos la revol... Me quedo en tu puta madre, ciento y pico mil. ¡Hijo de puta! Un poco exagerado, ¿no? O sea... Debería de haberlo... Bueno, es que... Ay señor, vale, a ver. De aquí tengo esta que... No es emblemática. Es emblemática. Vale, vamos para abajo y vamos vendiendo. Tengo miedo de vender alguna que no quiera vender. Joder. Realmente no necesito vender nada. Porque ya que tenemos el truquito ese... Vale, estas que son algo guapas... Las voy a dejar así. Ya te voy a comprar lo demás, tú tranquilo. Y este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Joder, me gustan mirar las canciones de escape. Vamos a pegarnos una ducha que tienes que oler a muerta, amiga. ¿Con la ropa? ¿Estás tonta? A ver si no han arreglado el bug este, ¿verdad? Puede estar calva, ¿verdad? ¡Estoy calva! ¡Calva! Me da gilipollete, pejo, tío. Estimados señores, señoras. Según nuestros registros no hemos recibido el pago de alquiler correspondiente al mes en curso en la unidad mega de edificio H10. De acuerdo con el contrato de arrementamiento, cualquier retraso útil en el pago dará lugar a un deshacio forzoso en la propiedad. ¡Veis! ¡Hola! Vale, pues El vehículo Con tal de no Tener que irme a Al puto ascensor Lo que sea, tío Es más rápida, sí, tío Tío, me gusta muchísimo esto, eh Voy Vámonos Por cierto, no tengo La esta de llamar a alguien Busca un ordenador Con la Usa un escáner para encontrar señores de cibersicópatas Tener los valentinos Ve a Debro Igne Joder, cuántas cosas tengo de repente, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Joder! ¡Necesito un matasanos! ¡Yo! ¡Te pagaré! Depende ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿También quieres mi historial médico? Solo quiero asegurarme de que no eres un ciberpirado ¡No! ¡Es! ¡Ah! Un pequeño problema con el implante ¿Contenta? Bueno ¿Me ayudas o qué? Sí Vale Muy bien ¿Pero qué hacemos aquí parados? ¡No! ¡El coche! ¡Vamos! ¡Satisfacción garantizada! ¡Me dijeron! A ver si adivino ¿Mr. Stud, serie XCV-19? ¡Sí! ¿Cómo lo sabes? Sé algo de implantes Incluidos los del mercado negro Una serie defectuosa Dejaron de venderlo Aunque aún se compra en las calles Oye Mira Gracias por... ¡Qué mala pata! ¡Ah! ¡Venga! ¡Cárgatelos! No te acalores, Chum Ahora se van ¡Ah! ¡Que no me acalore! ¡Me dice! ¡Joder! ¡Me arden los huevos! Relájate Hago lo que puedo ¡Eso le decía yo a mi novia! ¡Y tampoco le hacía ni puta gracia! ¡Joder, tío! ¿En serio? Mmm... Atasco Será mejor dar un rodeo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Ya! No, es que tío A mí va a joder a mí No tienes que gritar tanto ¡Pero tú sabes cómo duele esto! ¡Es como meterla en un puto sacapuntas! Pues sufre en silencio, Chum Lo que no te mata Te hace más fuerte Ya sabes ¡Au! ¡Qué gracia me haces! Esto es un poco cabrona También cuando quieres ¡Qué tacoñe! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Luego te pago! ¡Ya te llamaré! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! V, ya sabes que un griterío ensordecedor en el Totentance no es noticia, podría ser una banda berreando en un ensayo, eso o algo un poco más siniestro. No da falta que te recuerde que es un hervidero de Maelstor, si te confirmas que esto es cosa de un ciberpsicópata, procura que sobreviva, gracias. La cantidad de sangre demuestra que las heridas sean profundas, hay tracenta de alcohol. ¿Bildo? Ah, diodos. ¿Qué estaría yo pensando? No, no, no. Jajaja. Vale, explosivos. Ah, vale. Olí. Primero el protocolo. cincuenta y cinco, uno cincuenta y cinco. Uy. Urso. 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 Urso, bitch. Urso. Urso. Le vas a hacer movidas a tu puta madre. protocolo de invasión Ah, pero que la tengo de serie ¿Qué coño pasa? ¿Nos cargamos abrico o qué? Me da que Royce quiere metértela por el culo Y tiene peña que lo respalda Tenemos que hacer algo ¿Dónde coño te has metido? Estoy puto seguro al 100% de que quiere coger las riendas Soy un cadáver andante desde ayer Te aconsejo que te largues echando hostias mientras puedas ¿Vas a rendirte? Nosotros también tenemos gente Joder, Brick, no voy a trabajar para ese comelefa de mierda Como se sopla por el psicópata No escribas esas cosas El, si tanto confías en mí Créeme si te digo que hay que largarse cargando leches Ah, no me jodas Tú cágate los pantalones todo lo que quieras Pero yo no me voy a dejar que Royce salga con la suya Regina Bueno, puedo hacer así coño Regina Ha sido una pelea de bandas El colega era uno de los hombres de Brick Y quiso vengarse de Royce Ya te podéis imaginar como le salió su vendetta personal Lo drogaron a saco Lo torturaron y lo convirtieron en un perro de presa He tenido que mandarlo al otro barrio Pero vamos, que dudo que se hubiese podido hacer algo Por él en el plano mental Así que has quedado de buenas con la gente de Royce Me alegro por ti Amiga, ¿qué quieres que haga? No pensaba matarlo Creía que era una cosa en plan Bueno, vale Ah, le he contagiado, ¿no? Y le he matado por eso Que pussy Se muere porque le he hecho un poquito de daño Venga, que me llame alguien V, un tío llamado Max Jones necesita ayuda Puede que él no esté de acuerdo Pero si no llegas a ese capullo cabezota primero Es hombre muerto Max es periodista y un buen amigo mío Tienes que traérmelo Si se resiste tienes permiso para usar la fuerza Como he dicho, es un cabezón Detalles adjuntos 1C Vale, empezamos Vale 1C BD 7A BD Que mierda, tío Es que está muy mal hecho Hay algunas veces que no puedo Ya le hemos liado No sé, tío Me alcanzó metralla de una granada en el muslo Señor Volvemos a los aire Acabamos de salir El típico A.E.I Artefacto explosivo improvisado Acabábamos de salir de la UCI Cuando llegaron grabando con las cámaras para la corvo Nos sacaron en pantalla Teníamos un... 1C 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 7A 1C 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 7A 1C 55 7A 5A 5A 1C 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 2C 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 3C 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 1C 1C Y luego se llevaron las cámaras y se olvidaron de vosotros Eh! Ya! Y nos dieron esto Tuvimos que devolver los otros implantes Lo sustituyeron por basura de primera generación Se portaron fatal, tío. Nos lo quitaron todo. Nos usaron como... como... Está bien. Lo entiendo. Déjame desarmar más. Pongo un este lleno de... de sombra. ¿Eres una Corpo? ¡Dímelo! ¡O disparo! No soy una puta Corpo. Me llamo V. Me envía Regina. ¿Regina? Dile que le den por culo. ¿Está cargada? ¿Para qué amenazas con suicidarte? Pensaba que eras una Corpo, enviada para silenciarme. Habrías muerto igual. ¡Pero a mi manera! Esos cabrones lo controlan todo, pero yo decido cuando muero yo. Díselo también a Regina. No voy a rendirme, no como ella. He oído tu entrevista de camino. Empecé a emitirla cuando te vi por las cámaras. No estaba terminada, no como yo quería. Pero al menos la gente tiene la verdad. Han puesto precio a tu cabeza, pero supongo que ya lo sabrás. Ajá. Sí, a mí también me importa una mierda. Pero Regina quiere ayudarte. ¿Ayudarme? Ella es la que necesita ayuda. Era la mejor periodista que conocía. Joder, fue mi mentora. Y ahora... es una vendida. Pero a mí no me comprarán. A mí no. ¿Rellina fue tu mentora? No solo mía. Era la mejor reportera de guerra de Night City. Pero luego se hizo fixer. Sí, como he dicho. Se vendió. Antes las cosas eran diferentes. La palabra de la prensa significaba algo. Registrábamos todas las maniobras de esos hijos de puta. Y ahora... Demuestras que Arasaka tiene a Holt en nómina. Y a nadie le importa una puta mierda. Ponte en contacto con los nómadas. Únete a ellos. Viaja con ellos. Y olvida esto. Date un respiro. ¿Un respiro de qué? ¿De la responsabilidad? Lo siento, pero no es mi estilo. Asociamos a los nómadas con el caos. El colapso de la sociedad. El retraso tecnológico. Y tenemos motivo para ello. Pero siempre hay excepciones a la norma. Entre los nómadas, esa excepción son los Meta. Concretamente Metacore. A diferencia de otro grupo de nómadas... ¿Qué has hecho ese reportaje de veteranos? Si nos importa todo un cojón. Para que la gente empiece a hacerse preguntas. Se cuestione cosas. Como tú, ahora. Y ese grano de malestar se convierta en una montaña de disidencia. ¿Quién sabe? Merece la pena intentarlo. Venga, vamos. Aquí estás haciendo el canelo. No vas a cambiar nada. Huir tampoco cambiará nada. Me las apañaré sin tu ayuda. ¿Todo esto es por rencor a Regina? ¿Quieres demostrarle algo? No sabes una mierda. Eres un coñazo. Vámonos. No iré a ninguna parte. Pues te obligaré. Buena suerte. Buscas con ahínco la verdad, ¿no? Si quieres saber quién es ahora Regina, por lo que lucha, ve a verla. Ajá. Por lo menos, significará mucho para ella. Max. Hablaré con ella, pero ya está. Solo te pido eso. Vale. Tengo que descargarme unas cosas. Haz lo que tengas que hacer. El coche te está esperando. Vale. Bien. Si en vez de esto... ...hago así... ¡Ah! Joder, yo creía que ya no me daban la oportunidad. Mira al tío con la pipa. Te he liado aquí un poquito. Espero que no te importe. No lo había visto yo. Espérate. E9. 7A. BD. Y un de 5. Y no hay nada más. Un poco lejitos, eh. Un poquito de vidilla, amigo. Un chófer. ¿Y luego qué? ¿Champán? ¿Puro cinte del mercado negro? No hay tiempo que perder. ¡Vamos! Cuídate, Max. Sí, tú también. Tira para adentro. Tira para adentro. Listo. Un poco más arriba. Gracias por la ayuda. Me alegro de que hicieras entrar en razón a esa mula terca. Ahora me toca a mí lidiar con él. Encargo cerrado. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Y vamos para allá. Ah, vale. Eran estos gilipollas. Gracias de nuevo por ocuparte de buena gana. Te voy a dar un pequeño extra para recogerlo en el punto de entrega. Vamos. Vámonos. Uy, no. Y por lo que veo aún no puedo hacer esto. Me cago en la hostia. Con lo que me gustaría a mí estar haciendo cositas de... De subir de nivel para conseguir habilidades y eso, pero no. Pues nada. Hasta aquí el directo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis para... Joder. Para que Youtube os hagáis a que este suave vídeo. Tenéis links a la descripción. Uno para Instagram Gaming. Para que podáis comprar juegos como este y muchos otros más. A menor precio. Y el otro para Twitch. Para que podáis verme aquí. Eso creo que lo he dicho. No sé. Muchas gracias a todos. Y recordad que son re gratis. Así que pues echad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.